Siete leyes que tienen que ver con aspectos de la seguridad, con aspectos de la justicia, con la presencia de municipios y comunas activos en la generación de más seguridad y también con políticas sociales y de detección de los delitos económicos complejos. Y también acciones de gobierno indispensables para llevar adelante en el poco tiempo que queda de este gobierno. Yo daba el dato que de los 15.000 millones de presupuesto que este gobierno tiene para este año en seguridad, solo hay invertidos 600 y pico al menos hasta la última información presentada. Tenemos una violencia que viene desde hace varios años, pero en nuestra gestión habíamos avanzado en tres aspectos fundamentales. El de la justicia penal, que como vimos está desangrándose por falta de cargos. El del control político de la policía con mucha inversión para que fueran eficientes y también en los programas sociales. El vuelvo a estudiar, el nuevo oportunidad, el plan Abre. Lamentablemente estamos en Rosario, en una ciudad que nos duele porque hace ya más de un mes y medio que los homicidios ya superan el máximo anual que hemos tenido aún en los peores años de violencia. Faltan jueces federales, faltan fuerzas federales, faltan lugares para que los presos federales de alto perfil estén alojados. Y eso es, parece, falta de exigencia al gobierno nacional. Creíamos que dos gobiernos del mismo signo político, Perotti ganó, abrazado a Cristina y Alberto, iba a tener algún beneficio. Pues no. Se han cambiado ministros, hemos tenido tres cambios de ministros de gobierno y justicia en aquel momento. Hemos tenido tres cambios de ministros de seguridad, cinco cambios de responsables del servicio penitenciario, y aquí en Rosario, diez cambios de jefe de policía. Eso denota la falta de un plan, la falta de una línea de conducción, la falta de una política de Estado en seguridad.